indicarle para mostrarle un ejemplo de cómo se tiene que agregar una imagen al lado de la otra sí, está bien mira, aquí yo ya tengo un este bueno, ya tengo varios videos pero vamos a poner otro para hacerlo se selecciona pantalla ancha yo seleccioné social no déjale vamos a crear ahí en la que tiene que seleccionar en crear un video la que vamos a elegir es pantalla ancha porque aquí dice bueno para videos de YouTube y Vimeo y como todos los videos van a estar en YouTube tiene que hacer esta pantalla ancha porque si no los otros le van a quedar por ejemplo esta de de retratos se ve muy bien para Instagram pero para YouTube no se ve padre entonces es pantalla ancha pantalla ancha sí está le damos ahí y examinar archivos aquí yo tengo carpetas de algunos de los maestros con los que traje entonces imaginemos que vamos a seleccionar esta y esta le vamos a abrir lo que tenemos que hacer es aquí en donde dice más darle el más y ya se agregó ahí solito se agrega y así vamos a ir agregando la otra movemos esta cosa para acá al final y le damos el más agrega y vamos imaginemos que quiero poner otra vez esta así y aquí si se da cuenta ya se van agregando solitas en la misma línea también aquí le pasa lo mismo que a ustedes le pasan algunas imágenes tienen negro acá y tienen negro acá y pues no se ve tan tan estético le damos en transformar recorte para rellenar y ya ve se ve más estético sí está bien y para los audios igual cuando a ver vamos a agregar un audio imaginemos párrafo 1 lo agregamos ahí y ya está regresamos a esta cosa hasta el principio donde tienen que ir y lo único que vamos a hacer es más y se agrega solito pero aquí como nos queda todo muy ancho y queremos tener un poco más de visibilidad aquí le podemos ir disminuyendo aquí en el menos para que podamos ver todo y entonces ya ahí yo jalo jalo esta cosita hasta el final la dejo ahí y entonces ya imaginemos que tengo otro audio igual le pongo más y se va a agregar ahí mismo sí está bien así sería esa parte y cualquier elemento hay que mover esto en donde vaya y solitos se van agregando con el con el más y perdón para para la música entonces por ejemplo aquí vamos a agregar otra que sería la música que igual yo creo que tengo acá la música del maestro déjenme ver aquí no encuentro aquí no encuentro la música del maestro pero es como un audio les tiene que aparecer como un audio imaginemos que es que no encuentro la música del maestro aquí sí se visualiza dice audio párrafo 1 audio párrafo 2 sí es que la música del maestro tenía como era música clásica o es música clásica entonces cuando le agregamos eso igual va a quedar aquí como un audio y le damos igual en más pero no se va a agregar acá se va a agregar o si se agrega aquí enfrente generalmente se agrega luego abajo pero si se agrega acá lo que podemos hacer es justamente moverlo y pasarlo para abajo entonces imaginemos que en los audios este es el le damos en título y se va a ir agregando acá pero este será mi voz por decirlo así y aquí se agregó enfrente mi música entonces yo no la quiero enfrente yo la quiero abajo la selecciono en la parte de arriba tiene que ir mi voz y en la parte de abajo tiene que ir la música y ahí la voy moviendo esto lo puedo mover para acá o lo puedo mover para acá yo lo quiero poner acá tienen que ir en paralelo esta imaginemos que es mi voz ahí sí le tengo que poner el audio al 100 y la de abajo que moví con el cursor abajo es la música de fondo entonces ahí la quiero muy bajita porque no quiero que se traslape y así quedarían los dos arriba la voz y abajo el audio arriba las imágenes a veces es distinto a veces me lo pone por acá arriba y no hay problema me va poniendo aquí mi voz y no hay problema luego las imágenes y acá abajo el audio pero tienen que ir estas tres digamos filas ¿alguna duda? no para poner el título ah ok para poner el título le pongo aquí en inicio le pongo aquí en texto y generalmente pues el que ustedes quieran elegir este primero no porque yo no lo recomiendo la que dice espejo porque cuando uno lo pone sale un que tiene uno tiene que agregar como un logotipo o algo así y no queremos ponerlo entonces yo generalmente pongo este entonces le damos nada más en el más se agrega ahí ¿ya vieron? entonces le damos y se agrega con morado entonces le ponemos ahí y la selecciono ahí y le pongo en texto y aquí le pongo ¿no? recuerdo que se llamaba uno de mis de los relatos de mis maestros se llamaba la pandemia que nos sorprendió la pandemia nos sorprendió la pandemia pandemia nos pandemia la pandemia nos sorprendió y lo dejo ahí y ya nada más le quedo así ah pero yo quiero ahí me abarca mucho tiempo hasta acá ahí yo le puedo aquí le doy en esta en esta cosita verde que me aparece lo puedo hacer solamente quiero que aparezca un poquito de tiempo o quiero que aparezca hasta acá entonces ustedes pueden ir jalando el tiempo esto es como el tiempo en que las letras aparecen vamos a ponerle una escuela virtual en primavera iniciaba la primavera del año 2020 y yo ahí les sugiero que la primera imagen si se dan cuenta aquí se traslapa la imagen del niño con el título entonces yo les sugiero que la primera imagen que pongan puede ser una muy clarita para que no se traslapen ahí las letras de la imagen con nuestro título incluso puede ser un fondo negro que sea una imagen ustedes ponen en Google fondo negro y la guardan como imagen esa imagen la guardan y la ponen en el inicio para que sea como central su título y aquí no se aquí no se ve aquí por ejemplo las letras de mi título con las letras de la imagen de abajo entonces la primera imagen tendría que hacer una imagen muy clarita muy tenue o un fondo negro para que no se traslapen ahí las cuestiones y que más adelante quiero ponerle este bueno sería el título y al final igual se le pone el texto los créditos osvalamos esto al final imaginemos que va a ir ahí este ahí no los puso acá entonces hay que jalarlo al final ahí se sube como es muy sensible pero tendría que quedar al final el título y los créditos al final y ahí ir modificándole pues todo lo de los si no les cabe en uno solo porque los créditos son largos este podemos poner aquí una parte y después ir agregando otra parte este es como irlo dividiendo para que no salga todo en uno todo junto podemos ponerles varios al final que se debe de agregar el nombre de las pistas que utilizamos si este tienes el formato o se los envío acá en el chat este no mándemelo si nos lo pudieras enviar por el chat se los envío ahí es bien importante que pongan ahorita lo que les voy a mencionar de una vez se los envío para que se los vaya explicando si por favor créditos solamente déjenle agrego una cosa que ayer comentamos que es tutor tecnopedagógico y en este caso aquí también tendríamos que agregar a Marilu que nos está apoyando ahorita con esta parte del video también la tendríamos que agregar a ella como pues apoyo de lo que nos este de lo que nos está asesorando ahorita en los videos en los videos y bueno se los muestro acá si pueden ver mi pantalla créditos ahorita yo se los envío por el chat pero dice créditos relato digital personal elaborado en el marco de la jornada de elaboración de relatos digitales personales, docentes frente a la pandemia COVID, organizado por el Grupo de Investigación en Docencia, Diseño Educativo y TIC-HIDEP, UNAM, PAPIT, este número, y la Secretaría de Trabajo y Conflictos de Escuelas Secundarias Técnicas de la sección 22 del CENTE. Narrativa, y va su nombre, acá va su nombre. Edición, va su nombre. Narrador, va su nombre. Tutor tecnopedagógico, pues va el nombre del mundo. Imágenes retomadas de, aquí le van a poner, hay algunos maestros que la toman de Google o de alguna página en específico. Videos, si utilizan videos, porque también pueden utilizar videos, videos retomados de tal página. Música retomada de tal página. Y finalmente, video editado en Clipchand, y se pone esto. Oaxaca, julio 2020. Luego de eso, va esta imagen, que ahorita también se las voy a enviar. Esta imagen, lo que quiere decir, es que podemos, que es un archivo, un relato sin fines de lucro, y que podemos compartir. Después de esto, después de la imagen, va esta leyenda. Se puede comunicar y distribuir el contenido de esta obra con fines educativos, siempre y cuando se cite la misma. No se permite su uso con fines de lucro, ni puede hacerle modificaciones u obras derivadas. Entonces, va esto. Ahorita también les envío la imagen para que ustedes la tengan. Esta es una licencia que se llama Creative Commons. Entonces, se los envío. Ah, y también queríamos, en el otro grupo que estábamos con uno de los maestros, que era muy bueno editando, nos pasó una liga de videos. O sea, que no solamente podamos tener como imágenes en nuestro video, en nuestro relato, sino también videos. Entonces, miren, aquí les voy a, también les voy a pasar esta liga. Se llama el maestro Otoniel. Esta liga no las pasó. Les digo que el maestro tiene como muchos conocimientos en editar. Y en esta liga, así le ponemos. Son todas imágenes. Imágenes y videos que se pueden descargar de manera gratuita y podemos utilizarla sin, están libres de autor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos videos, música. Le vamos a poner en video. Y estos videos, hay dos, hay dos como tipos de video. Los que dicen gratis y premium o prima. Los que dicen prima no los podemos bajar porque son, este, nos cobran. Pero si hay algún video que nos guste, que podamos utilizar, en nuestro relato lo podemos hacer. Por ejemplo, aquí vamos viendo. Este, un mundo. Ah, que yo justamente estoy hablando del mundo. Le damos en gratis. Le damos acá. En el video que queramos, le damos clic. Y donde dice free cloud o descarga gratis, le damos ahí en descargar y nos va a descargar este video. Igual, ya lo descargamos y lo podemos utilizar en nuestro relato. Nos regresamos y yo quiero, este, aquí, en este buscador, acá le ponemos. Quiero, este, o acá, acá vienen, miren, estilos de vida, negocio, médico, animales, naturaleza. Quiero uno de naturaleza. Le doy acá. Y entonces yo quiero algo como, aquí dice gratis, y yo quiero un bosque. Le damos acá. Lo vamos a hacer la prueba. Descargar gratis. Y ya no los descargó, miren, aquí no los está descargando. Forest. Y les voy a mostrar cómo también, no solamente podemos meter imágenes en nuestro video, sino también videos. Entonces, se está descargando. Vamos a esperar a que se descargue. Ya se descargó. Entonces, vamos a ClipChamp. Y yo quiero agregar, además de imágenes, videos. Entonces, le doy en examinar. Yo ya tengo mi carpeta, pero en este caso, como acaban de ver que lo acabo de descargar, pues está en descargas. Acá está. Forest. Lo selecciono. Le doy a abrir. Me voy a, aquí está en medios de comunicación. Ya se dan cuenta, aquí tengo mis imágenes, tengo mis párrafos y tengo mis videos. Ah, pues justamente después de estas imágenes, yo quiero que vaya un video. Jalo mi, este cosito hasta acá. Y le doy en más. Y ya se agregó el video. Entonces, vamos a ver cómo queda. Vamos a hacer este igual. Transformar para que se vea más grande. Y vamos a ver cómo queda. De repente, las noticias del mundo empezaron a llegar en México. Las autoridades nos... ¿Vieron cómo se ve el video? Igual, el video lo podemos hacer. Ah, yo nada más quiero que dure poquito. Lo hacemos más chiquito. Y así le puedo ir agregando entre imágenes y videos. Esta página, la verdad es que es... Yo no la conocía, pero cuando el maestro nos las compartí, me pareció muy buena, porque pueden incluir varios videos. Hay unos videos, incluso hay del COVID-19. Miren, aquí, COVID-19 y nos vamos. Solo que ahí sí hay muchos que son, pues premium, por lo mismo que están utilizándolo. Utilizándolo. Esta imagen, esta del microscopio, un maestro, el maestro Tony, la utilizó para su video. Entonces, esta la utilizó y ustedes pueden ir viendo. A esta, esta que está del COVID en verde, la pueden utilizar para cuando ustedes hablen del COVID. El maestro Tony también utilizó esta de noticias. Utilizó esta. La de esta chica caminando también la utilizó él. Y así ustedes pueden ir. Viendo varios videos que les interesen. ¿Alguna duda? No, de esta parte no. Yo tengo la duda después de eso para guardarlo. No puedo, no puedo hacer. Ah, ok. En el script chat. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Déjenme. Al final, vamos a ponerle una cuestión de paga para que ustedes se den cuenta que les va a bajar con una especie de marca de agua. Vamos a poner en... Vamos a poner en... ¿Qué será? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ponerla aquí en 720 o en 1080, nos aparece una estrellita. Por lo cual, este, nos va a bajar con... O no, no nos va a permitir descargar. O este, porque es premium. O nos va a aparecer con lo de la marca de agua. Entonces, le vamos a dejar así como está, en 480 y en defecto. Y vamos a continuar con seguir. Nos va a aparecer esto. Y aquí dice, exportando video. Tenemos que esperar hasta que se descargue al 100. Y nos va a aparecer en nuestra carpeta de descargas. O sea, ahorita vamos a esperar. Me parece que estas opciones, este, de subir y descargar video, son premium. Pero, este, no importa. O sea, en ese sentido, lo importante es que llegué aquí al 100. Ahorita vamos a esperar. Aquí llegué al 100. Y ya se descargó. ¿Ya vieron? Aquí no los descargó. ¿Descargó? Ah, sí, mire, sí tienen habilidad la de descargar y de subir a YouTube. Yo no les recomiendo que les suban directo. Entonces, aquí nos aparece ya la descarga. Ahora, como no le pusimos título, ahorita les voy a, es importante que le pongamos título. Porque aquí dice, sin título del proyecto. Pero ya está descargado. Nos vamos a ir a nuestra carpeta de descargas. Y nos los tiene que aparcar. Aquí está. Aquí dice, proyecto sin título. Aquí está ya nuestro video. Y después de eso, entonces ya lo podemos subir a YouTube. Yo les digo que no les recomiendo que lo suban de manera directa. Y así quedaría para exportarlo. Como tiene aquí, en donde dice proyecto del título, sí es bien importante que le pongan el título. El título de su relato digital. Relato digital personal. El título para que cuando lo descarguen, se descargue con ese nombre. Pero sí, le damos acá en exportar y nos damos, verificamos que no esté ninguna de las letras, no marcar ninguna de estas, porque estas son premium. Si no, dejar, notificar o checar que estén en 480 y que esté aquí en defecto. Máximo, no igual es premium. O sea, acá y acá. Y le damos en seguir y ya se va a descargar. Yo no lo, no lo pude hacer. A lo mejor tengo una imagen que, porque me dice que la descarga, pero en marca de agua, así como dice. A ver, este es en 480. A ver si nos quiere mostrar este, su pantalla. Su pantalla. Yo creo que a lo mejor ahí tendríamos que empezar desde cero otra vez. Para detectar el problema, porque si no vamos a tardarnos un poquito buscando el problema. A lo mejor desde la plantilla escogió una que podría ser premium. Entonces yo creo que sería mejor irnos desde el inicio, maestra Grisi, y a irlo trabajando. Sí, sí, sí. Que nos comparte la pantalla, por favor. Y eso yo creo que va a dar más elementos a los demás compañeros que nos acompañan aquí para que puedan editar el video. De todas formas, esto ya está grabando en YouTube, así es que se va a tener la posibilidad de verse. Maestra Lorena, la veo un poco estresada. Tiene el micrófono apagado. Sí, estoy un poquito estresada. No, es bueno, como preocupada un poquito. Ok. Este, ya Marisa. No veo ni. Nos puso los créditos. No, no, no. Este, acceso a compartir y aparece otra pantalla. Ok, tiene que abrir el explorador. Ya está. Y meterse a Clipcham. Y ahora sí, este, compartir pantalla y compartirla con audio. No, no me aparece. No, no me aparece. A ver. Ya lo tengo abierto, pero no me aparece. A ver, dele en Share Screen, por favor, en el botón verde. Y luego escoja donde está el Google Chrome o el que tenga abierto, el explorador que tenga abierto. Le da un clic. Y luego a la parte inferior izquierda, compartir con el sonido de la computadora. Y con eso se comparte. Ahí está, ya estamos. Ahora hay que entrar a Clipcham. Yo creo que hay que crear un video nuevo para que este, vayamos ordenando todo. Y ya le quede mejor. Sí, está bien. Y así tener separado tanto la voz como la música, por si no se puede modificar. Ajá. Ah, mira, ahí luego, luego le pone proyecto, usa, funciona, es premium. Entonces ahí, no nos tendría que salir eso. A lo mejor la plantilla la utilizó mal. O sea, no, más bien, utilizó una premium, perdón. Utilizó una premium o, este, alguna función premium. Sí, está bien. Eso puede ser. Sí. Si puede abrir Clipcham de nuevo. Ahí mismo, ¿se va usted a la C, morada? Sí, la C, morada, que está en la parte superior izquierda. Espérame tantito, ya me perdí. Sí, no se preocupe. Ahorita nos encontramos. Sí. No. En la parte de arriba, este, ya ve que está exportar. Exactamente, del otro lado está la C. Ah, sí, ya le vi. Ahí, dele. Y le va a dar en donde dice hogar. O crear un video. ¿Cómo usted? Si le da en hogar, ahí le aparecen los videos que usted ya tiene. Este es el video que ya tiene. Ajá. Todas las pruebas que tiene. Sí. Y le vamos, y se guardan automáticamente. Le damos en crear un video. Y luego acá. Pantallán. E inicio. Sí. Inicio. Si quiere poner la, suba su primera imagen, la que va a elegir como primera. Examinar mis archivos. Ahí, por ejemplo, yo no le sugeriría esa de primera, porque como va a ser el título. A ver, vamos a ver cómo quedaría. Este, póngale más. Ok. Seleccionamos. Seleccionamos la imagen. Le damos en transformar. Recortar para llenar. Ahora vamos a poner texto. Texto. Ahí, pongámosle más. Le seleccionamos. Texto, arriba. Vamos a poner ahí cómo se llama su relato. Si le ponemos. Mire, cómo lo ve usted. No. Tendría yo que buscar una imagen. Así ya. Ok. Ajá. Buscaría otra imagen. Sí. Ahora regresamos este, como la línea para ir desde el inicio. Ajá. Regresamos. Ahí también en las flechitas, al lado de donde le damos para escucharlo, hay una flechita, o hay dos como flechitas juntas. Si le damos ahí, nos regresa como de poquito en poquito. Y si le damos en la otra, nos regresa ya al principio. Ajá. Sí. Mire, dele en, vamos a reproducirlo. Mire, ahí se, yo siento como que compiten tanto la letra como la imagen. A lo mejor una imagen un poquito más clara, este, ¿podría funcionar? Sí, estaría. Vondría una imagen. Oh, así quedaría, mire. También si ya la movió. También, así quedaría. Sí. Ok, ahora demos pausa y vamos a agregar la segunda imagen para que se agregue en la misma línea. En medios, ahí. Ok, le damos en el más. Y ya se agregó. Sí, está bien, sí, ya lo sigo. Ahí, por ejemplo, cuando le da recortar, se ve muy chiquita la, se expande tanto que nada más se ven los rostros de, de los estudiantes. Entonces, ahí, si usted lo, si le pone recortar y llenar, se hace muy grande que solamente se ven los rostros. Yo les sugiero que a lo mejor si pudiese buscar otra imagen en donde sí se, cuando le pongamos recortar y llenar, pueda verse, este, como más estético. Porque si la deja así, que ahí se ven todas las personas, pues se ven esos espacios negros al lado. Sí, está bien. Y vamos a hacer una prueba a exportar. Ajá, exportar. Y ya ahí aparece en el 480. Y le damos seguir. Y ya, ahí se comienza a exportar su. ¿Su video? Sí, voy a buscar otras imágenes. Y ya ahorita que se descargue, ahí ya le aparece. Es donde la quiere usted guardar. Ahí. Sí, está bien. Perfecto. Gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario, duda? Marilu, la liga que mencionaste de los videos. Ah, sí, sí. Déjenme. La busco y se las comparto. Es la de video, ¿no? ¿La de qué, perdón? Video.net, la que, en la que podemos descargar videos e imágenes gratuitas. Video, video, ajá, exactamente. Sí, ya se las puse ahí. Ya también Marilu nos compartió los créditos. Bueno, ya nos esclareció Marilu más lo que es el uso del video. Ya se nos desconectó la maestra. Ahí se me fue su nombre, Merit. No, aquí estoy. Ah. Ah, sí. Cambié de computadora. Ah, con razón, está como Fanny, ya vi. Ajá. Ya le mandé a su correo ya los audios conjuntos. Ajá. Para que los escuche y nos diga si están bien. Ajá. Sí, gracias Edmundo. Sí, sí, de nada. Ya está. Lo único que no he puesto son las pistas musicales. Ajá. Yo creo que para agregarlas aparte, como nos dijo Marilu, que le podamos bajar el sonido en el mismo clipchamp. Y eso nos ahorra trabajo, como lo estábamos haciendo anteriormente en el Audacity. Sí. Una pregunta. Entonces, ¿sí es recomendable hacer por párrafos tanto la narración de la voz como el audio? ¿Y ya después en clipchamp ir haciendo con la línea del tiempo los ajustes? Yo ahí, por ejemplo, con otros programas, por ejemplo, yo que utilizo Filmora, sí, yo lo que hago es grabar párrafo por párrafo, y ahí hago todos los ajustes. Pero como clipchamp, y como Filmora es de paga, pues no hay problema en eso. Pero clipchamp, al ser gratuito, sí se dificulta eso. Entonces, lo que yo les recomiendo es que sí, para unificar el sonido del audio de su voz, de sus párrafos, primero sí graben párrafo por párrafo, pero ya para escucharlos como que estén todos igual y uniformes, sí unirlos ya en Audacity. Pero en una sola. O si tienen como, si grabaron en el mismo ambiente y el sonido es igual, no importa que vayan siendo párrafo por párrafos. Esto solamente es, el unirlos es como para verificar que todos estén unificados. Lo que yo sí les recomiendo es que tengan los dos audios separados, tanto el de sus párrafos como el de la música. Y eso sí lo pueden hacer en clipchamp, ya para unificar ya ahí, o para subir o bajar volumen. Ok, muchas gracias. Sí. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieran que revisemos? Ya que estamos aquí, este, dos tutores. La edición en Audacity. Ajá, ¿cuál parte? La parte en la que ya están los párrafos separados, y hay que unirlos. Ok, lo puedo hacer. Les comparto pantalla. Les enseño como, o les puedo también enseñar otra posibilidad. que es interesante para grabar el audio. Déjenme compartirles la pantalla. Imaginen que vamos a empezar a grabar. Les voy a dar clic aquí. Dejo cuatro segundos, de dos a tres, a cuatro segundos de silencio, para que podamos cortar. Y ya luego empiezo a hablar. El sonido de los gallos me despertó temprano, reflexionando, ando, sobre esta posibilidad de vida. Stop, ¿no? Y lo que me va a ayudar aquí es que voy a seleccionar esta parte, donde estoy hablando, y le voy a dar a suprimir, como botón de borrado, y vamos a escuchar. El sonido de los gallos me despertó temprano, reflexionando, ando, sobre esta posibilidad de vida. Este es el primer párrafo, ¿no? Y digamos que para el segundo, me voy aquí. Nueva vida, nueva normalidad. Estar conectado diariamente, tres horas, en internet, en Zoom, o en cualquier aplicación que me pueda comunicar. Utilizando WhatsApp a diario, el celular termina sin pila, a horas tempranas de la tarde. Y así podemos ir ensamblando. Lo bueno de esta posibilidad, es que si no nos gusta uno de los audios que hayamos grabado, lo podemos eliminar. Entonces, si no me gustó esta parte, la selecciono, y le doy suprimir. Esto es una posibilidad para cuando tienen, cuando están empezando a grabar el audio. Pero cuando ya tienen todos los audios, miren, les voy a, les voy a enseñar. Vamos a recuperar estos que tenemos aquí de la maestra Merit. Les voy a abrir. Me van a decir, ¡Ay, son muchos! Sí, son muchos. Lo que voy a hacer es ir dándole click a esto, a esta flechita. Y así ya van quedando, ¿no? Y voy a quitar esta pista de audio 1, que es la que no me sirve. Esta la voy a hacer grande. Y lo que voy a hacer para ensamblar los audios, voy a hacer más pequeño esto. Me voy a ir, por ejemplo, al audio 2, lo voy a seleccionar, le voy a dar Control-X, me voy aquí arriba, le doy Control-V, quito esto para que ya no, este, digamos, no me estorbe. Selecciono ahora el audio 3, Control-X, lo pego aquí con Control-V, lo quito para que no me, no me, no me haga ningún ruido. Control-X, Control-V, Control-X, Control-V. Y con eso ya tengo unido la, la pista de nuestra voz. ¿Sí se entendió? ¿Está aquí todo bien? Sí. Estas son como las dos formas posibles de ir uniendo el audio, o ir haciéndolo en una sola pista. Y si nos llegamos a equivocar en alguna parte, pues, tan fácil como agarrar, seleccionar, y eliminar esa parte, y volverla, a grabar. por ejemplo, en el audio final que hice ya de la maestra Merit, puse un efecto de reverberación en una de las partes que se me hizo importante, ahorita no recuerdo exactamente en cuál, y ese efecto, pues, sirve para dar como un poquito más de énfasis a ciertas cuestiones de la narrativa. Hay partes donde también podemos agregar ecos, y también se escucha bastante interesante, y diversos efectos que hemos estado trabajando. También hay efectos donde podemos hacer más fuerte el sonido de la voz. Podemos cambiar el tono, cambiar la velocidad, comprimirlos, distorsionarlos, normalizar, que nos sirve para que la pista se escuche de mejor forma, desvanecer progresivamente de estudio. Esto quiere decir que va a ir haciendo más pequeño el sonido, se va a ir, en vez de estar fuerte, progresivamente lo va a ir haciendo mínimo para que se escuche este efecto, de que va saliendo. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta parte, vamos a ver efecto, a ver, ¿dónde está reverberación? Me lo han robado. Está abajo de repetir. Ya, ya lo vi, reverberación. Vamos a ver el clic en aceptar, y ahora vamos a ver cómo se escucha. Reprenden al presidente por dar un mensaje distinto, una realidad muy distinta a la de la gran mayoría de los oaxaqueños que tienen que salir para atender sus necesidades básicas en muchos casos de sobrevivencia. Ahí está un efecto, y ahora aquí voy a hacer lo mismo, pero vamos a meterle ahora un eco. y ven cómo va cambiando, ¿no? Hasta ahora, y en lo que se ha podido, se ha apoyado a sus alumnos con la ayuda de compañeros de la escuela, compañeros que puedan transitar al bachillerato sin mayores sobre santos, sin mayores sobre santos, sin mayores sobre santos, estos son algunos efectos que ya habíamos visto, pero igual no se trata de estar metiendo efectos como le estoy haciendo ahorita aquí así, sino agregar estos efectos en la parte que sí sea necesario y que queramos hacer este énfasis. Este efecto lo que hizo es que como que comprimió la voz y se escuchaba como más pausada, sonó hasta un poquito raro, ¿no? Vamos a ver. También tenemos esta posibilidad de reducción de ruido. Vamos a distorsionarlo. Nos aprende, se necesitan recursos, no solo económicos, también tecnológicos. Está de más decir que si no todos, muchos carecen de ellos. ¿Y cómo enseñarles a través de la distancia? No es un asunto que pueda resolverse de manera automática. El efecto de distorsión, se requiere de un proyecto que debería iniciar a la gestión, pero no como lo proponen. Y ya cuando tengamos el archivo ya completo, nos vamos aquí en archivo, exportar, exportar como MP3, y aquí tendríamos que ponerle el título de este, del audio de voz, podríamos ponerle narrativa. Yo lo que hago para no perderme es cuando ya es la versión final, le pongo narrativa final, y como pueden ver aquí ya, les digo, yo ya jugué con el audio de la maestra Merit, y ya está completo, si gustan lo podemos escuchar, para que puedan entender un poquito más la parte de los efectos. A ver, así es como ya quedó, ya quedó ensamblado, hice lo mismo que les mostré hace ratito, y vamos a darle play. No recuerdo la fecha con certeza, y quizá no quiero recordarla, solo vienen a mi mente noticias y más noticias que se originan en China, de una enfermedad con potencial pandémico que se aproxima, es un tipo de coronavirus, y anuncia la OMS que se volverá pandemia. ¿Pandemia? ¿Qué es una pandemia? En Puerta tengo una reunión con padres de familia, y habrá que darles información del tema, los jóvenes harán preguntas, y debo saber qué responder con sentido científico. Logogleo, miles de sitios me remiten al punto, me quedo con el primero. Pandemia, nombre femenino, enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. A todos los individuos, a todos. La pandemia del coronavirus nos va a alcanzar a todos, sí, pero ciertos colectivos son más vulnerables al riesgo de complicaciones. Personas de la tercera edad, obesas, diabéticas, hipertensas. De inmediato, pienso en los míos, mi madre, mi esposo, mis hijas, yo misma. Parece que el virus tiene dedicatoria, y sí, se ensaña con quien todos siempre se ensañan, y más aún, con los casi dos millones de pobres que en el estado de Oaxaca, uno de los más pobres de este México de pobres, no pueden quedarse en casa, como aquellos que no pueden atender el llamado de los poderosos celebrities e influencers que desde sus mansiones de Beverly Hills con sus cuerpos fitness y epidermis blanca, exigen a los mexicanos quedarse en casa, y de paso, reprenden al presidente por dar un mensaje distinto, una realidad muy distinta a la de la gran mayoría de los oaxaqueños que tienen que salir para atender sus necesidades básicas en muchos casos de sobrevivencia. Y así, en esa escuela, con estos alumnos y con sus familias, un día de pronto amanecimos con la noticia de que teníamos que adelantar las vacaciones, y con prisa dejar actividades a los estudiantes para empezar un trabajo de incertidumbre, con gran ansiedad por no saber cómo vendrían los acontecimientos. Hicimos lo que pudimos, hablamos con los jóvenes, quienes sin duda tenían los mismos sentimientos y pensamientos que yo, pero mi papel en ese momento era transmitirle seguridad y confianza de que todo iría bien. En el caso de los alumnos de tercero, la situación era más crítica, pues estaban a punto de cambiar de nivel y eso generaba angustia por lo que vendría, tanto en ellos como en sus papás. Hasta ahora, y en lo que se ha podido, se ha apoyado a sus alumnos con la ayuda de compañeros de la escuela para que puedan transitar al bachillerato sin mayores sobresaltos. Después de eso, la ruptura fue casi total con mis alumnos porque eso de aprender en casa es y será una falacia. Para que los maestros puedan enseñar a distancia y los alumnos aprender, se necesitan recursos, no solo económicos, también tecnológicos. Está de más decir que si no todos, muchos carecen de ellos. ¿Y cómo enseñarles a través de la distancia? No es un asunto que pueda resolverse de manera automática. Se requiere de un proyecto que debería iniciar la SEP a gran escala pero no como lo propone un secretario que desde su gabinete comisión mercenaria pretende hacernos creer que la educación a distancia es la solución a los problemas educativos. Y así transcurrieron los días. Primero nos dijeron que el confinamiento terminaría el 30 de abril, después que siempre no, que no volveríamos a clases presenciales en este ciclo escolar. La incertidumbre a veces se vuelve un calvario. De pronto el virus empieza a acercarse, ya tengo conocidos, después familiares que lo han padecido, algunos han muerto. Dios mío, me repito a diario, en medio de la angustia. En casa hemos emprendido actividades con mis hijas para pensar en otra cosa que no sea la COVID-19. Tecnologías domésticas, hacer desinfectantes caseros, toallas sanitizantes, cubrebocas, remedios para fortalecer el sistema inmunológico. Intentamos a veces sin conseguirlo, cambiar nuestros hábitos alimenticios y en lo personal, infundir la confianza de que pronto pasará esta pandemia la peor que hemos vivido. Hoy es 28 de junio. Han pasado más de tres meses que esto empezó. Me conecto como casi todos los días con la conferencia del doctor Gatel, con la esperanza que hoy nos diga que la curva se aplanó y con ello la normalidad volverá a nuestras vidas. La confianza, la certeza, la cercanía con los que más quieres, pero no. El semáforo sigue en rojo y hoy 28 de junio han aparecido 172 nuevos casos positivos de COVID-19. Bueno, ese fue el relato y siento que sí está dándole con toda la situación que estamos viviendo ahorita. ¿Qué opinan las demás? Perdón, ¿qué efecto se usó para la repetición para todos? El efecto de reverberación. Sí, le da mucho mayor impacto al relato. Sí. Y ya cuando se se agregue la música, cuando se empieza a trabajar en el videoclipcham, creo que también va a tener más impacto todavía. A ver si quieren, vamos haciendo el juego. ¿Con cuál empezamos? Tengo música emotiva, pobreza y te extraño. Así como está, Edmundo, música emotiva primero. ¿Ok? A ver. A ver. Mejor los agrego uno por uno porque ya no sé cuál es cuál. A ver. Archivo. Me voy aquí donde dice importar audio. Este es el primero que es música emotiva. Y aquí hay que ver hasta qué sección porque dura más el audio, la pieza musical que nuestra nuestra voz. Aquí está donde más o menos sería. Pues yo digo que hasta donde va el primer párrafo, ¿no? O sea, el párrafo y medio o los dos primeros párrafos porque falta un párrafo. Me faltó enviarte un párrafo, Edmundo. ¿A poco? Sí. ¿Cuál no faltó? Donde dice aporofobia, se llama aporofobia. ¿Ese qué número es? Es el tres, creo. Entonces sería el tres. O este, donde dice soy docente en la escuela secundaria. Sí, no lo tengo. Bueno, si no, este, hacemos ahorita aquí el ejercicio. Ajá, sí, y ya te envío todo completo. Ajá, ahorita miren, por ejemplo, de buen cubero voy a seleccionar todo esto. Ajá. Lo voy a eliminar. Lo voy a seleccionar, me voy a ir aquí a esta herramienta. Vamos a escuchar ahora. No recuerdo la fecha con certeza y quizá no quiero recordarla. Me pasé de... Ed, no se ve tú, no sé si soy yo, pero yo no veo como la selección y el efecto cuando agregas. Creo que se pausó todo así. ¿Se pausó todo? A ver. Ahí ya se ve. No recuerdo la fecha con certeza y quizá no quiero recordarla. Solo vienen a mi mente noticias y más noticias que se originan en China de una enfermedad con potencial pandémico que se aproxima. Es un tipo de coronavirus y en un... ¿Sí se ve? No. Yo no veo la selección. No, no se ve. A ver, voy a... Voy a volver a compartir que luego pasa que... Ajá. Ahí ya se ve. Sí, ya. Perfecto. Les decía que ojo de buen cubero corté hasta aquí. Esa y quizá no quiero recordarla. Solo vienen a mi mente noticias y más noticias que se originan en China de una enfermedad con potencial pandémico que se aproxima. Es un tipo de coronavirus y anuncia a la OMS que se volverá pandemia. ¿Pandemia? ¿Qué es una pandemia? En Puerta tengo una reunión con padres de familia y habrá que darles información del tema. Los jóvenes harán preguntas y debo saber qué responder con sentido científico. Lo gogleo. Miles de sitios me remiten al punto. Me quedo con el primero. Pandemia. Nombre femenino. Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. A todos los individuos. A todos. La pandemia del coronavirus nos va a alcanzar a todos. Sí, pero ciertos colectivos son más vulnerables al riesgo de complicaciones. Personas de la tercera edad, obesas, diabéticas hipertensas. De inmediato pienso en los míos, mi madre, mi esposo, mis hijas, yo misma. Parece que el virus tiene dedicatoria y sí, se ensaña con quien todos siempre se ensañan. Como vieron ahí, como que la... esta selección de... de música se me hizo correcta, ¿no? Para el... para el tiempo que está ahí. Y de aquí supongamos que... un poquito más de estado. Igual, selecciono control X, quito aquí. Control V lo pego acá. Ahora vamos a escuchar así cómo... cómo va a estar. ...con quien todos siempre se ensañan. Y más aún, con los casi dos millones de pobres... aquí está más fuerte, ¿no? Entonces, vamos a... aquí a seleccionar y... vamos a disminuir el audio. Y a ver... ...con quien todos siempre se ensañan. Y más aún, con los casi dos millones de pobres que, en el estado de Oaxaca, uno de los más pobres de este México de pobres, no pueden quedarse en casa. Como aquellos que no pueden atender el llamado de los poderosos celebrities e influencers que desde sus mansiones de Beverly Hills con sus cuerpos fitness y epidermis blanca exigen a los mexicanos quedarse en casa y de paso reprenden al presidente por dar un mensaje distinto, una realidad muy distinta a la de la gran mayoría de los oaxaqueños que tienen que salir para atender sus necesidades básicas en muchos casos de sobrevivencia. Y así, en esta escuela, con estos alumnos y con sus familias, un día de pronto amanecimos con la noticia de que teníamos que adelantar las vacaciones y con prisa dejar actividades a los estudiantes para empezar un camino lleno de incertidumbre con gran ansiedad por no saber cómo vendrían los acontecimientos. Hicimos lo que pudimos, hablamos con los jóvenes quienes sin duda tenían los mismos sentimientos y pensamientos que yo, pero mi papel en ese momento era transmitirle seguridad y confianza de que todo iría bien. En el caso de los alumnos de tercero, la situación era más crítica pues estaban a punto de cambiar de nivel y eso generaba angustia por lo que vendría tanto en ellos como en sus papás hasta ahora y en lo que se ha podido se ha apoyado a sus alumnos con la ayuda de compañeros de la escuela para que puedan transitar al bachillerato sin mayores sobresaltos. Después de eso, la ruptura fue casi total con mis alumnos porque eso de aprender en casa es y será una falacia. Para que los maestros puedan enseñar a distancia y los alumnos aprender se necesitan recursos no solo económicos también tecnológicos. Además decir que si no todos vamos aquí a poner otra parte de la música igual importar audio y es la de te extraño vamos a quitar esto la parte inicial igual control x quitamos acá y pegamos aquí creo que me pasó un poquito pero bueno ahorita lo arreglamos igual vamos a bajar la música y escuchemos y cómo enseñarles a través de la distancia no es un asunto que pueda resolverse de manera automática se requiere de un proyecto que debería iniciar la SEP a gran escala pero no como lo propone un secretario que desde su gabinete con visión mercenaria pretende hacernos creer que la educación a distancia es la solución a los problemas educativos y así transcurrieron los días primero nos dijeron que el confinamiento terminaría el 30 de abril después que siempre no que no volveríamos a clases presenciales en este ciclo escolar la incertidumbre a veces se vuelve un calvario de pronto el virus empieza a acercarse ya tengo conocidos después familiares que lo han padecido algunos han muerto Dios mío me repito a diario en medio de la angustia en casa hemos emprendido actividades con mis hijas para pensar en otra cosa que no sea la COVID-19 tecnologías domésticas hacer desinfectantes caseros toallas sanitizantes cubrebocas remedios para fortalecer el sistema inmunológico intentamos a veces sin conseguirlo cambiar nuestros hábitos alimenticios y en lo personal infundir la confianza de que pronto pasará esta pandemia la peor que hemos vivido hoy es 28 de junio han pasado más de tres meses que esto empezó me conecto como casi todos los días con la conferencia del doctor Gaten con la esperanza que hoy nos diga que la curva se aplanó y con ello la normalidad volverá a nuestras vidas la confianza la certeza la cercanía con los que más quieres pero no el semáforo sigue en rojo y hoy 28 de junio han aparecido 172 nuevos casos positivos de COVID-19 ¿Qué tal, eh? Quedó muy padre se escucha muy padre esa es la diferencia de la música de fondo esos tres momentos muy padre Fue muy buena su selección ¿Sí les gustó? Sí, de hecho pues acompaña bastante bien al relato igual ya cuando me mande la parte que nos faltó este ya como las tengo numeradas pues ya sería el número tres ¿verdad? Sí que nos faltó entonces ya voy a renombrar todos y ya la armo y creo que ya le puedo meter la música aquí y en este caso como tiene la voz un poco más alta más fuerte no y las pistas de música que escogió curiosamente son vaquitas entonces aquí sí se puede hacer el ensamble más directamente Ah, perfecto Gracias, Edmundo Sí y ya quedaría ahí este ensamble y ya sería cuestión de dedicarse nada más a las imágenes y hacer el video igual ya con lo que Marilu nos nos apoyó igual agregar pues los créditos que aquí ya están en el chat para que se puedan descargar y todos los podamos tener Ajá y no haya pierde entonces en los créditos ya cuando estén al final del video también habría que agregar el nombre de Marilu porque nos estuvo apoyando también asesorándonos más con el uso del ClipChamp porque somos un equipo Sí, sí, sí ahí en el grupo entonces también creo que es importante que usted usted su nombre ¿Alguna duda más? Pues a mí me parece que la clase ha sido muy este demostrativa la verdad es lo del video me pareció que a mí me parecía que era imposible que yo pudiera hacerlo pero con las explicaciones que nos dio Marilu este creo que voy a hacerlo y ya se los mostraré Ok Si nos da su nombre completo para anotar en los créditos o no los este manden Se los pongo ahí Es María Sí, cierto Pisa Morales Bautista Ya se los puse Gracias Sí, sí lo puse bien ¿verdad Marilu? No te escuché Que sí, sí puse bien tu nombre Sí Imagínense tanto tiempo de conocernos y que no me sepa su nombre nos conocemos desde la que cursamos la licenciatura hace algunos ayeres y que no me sepa su nombre Pues muchas gracias es muy didáctica la clase y bueno lo voy a hacer ¿En qué parte va maestra Tere? Ya pues ya tengo ordenado todo ya hice una primera narración pero después de la retroalimentación con Abraham quedamos en que pues ya hay que intentar unir todo entonces por esa situación fue como entré esta clase para ya hacer toda esa organización previa de párrafos imágenes y música y a tratar de insertarla en el click chat a ver cómo me va Seguramente bien y si no pues la mayoría de los tutores bueno más bien todos estamos como que al pendiente de pues el trabajo que vayan realizando o sea pueden entrar con Abraham con Yair conmigo con Marilú con Alma con Ramsés con la doctora Legasca y cada uno de nosotros pues les irá aportando algo y les irá dando algo para que pues quede su relato y eso es lo bonito porque con cada cada uno tiene distinto estilo y luego se conjuntan los estilos más lo que ustedes nos dan se salen cosas muy padres y Marilú no me dejará mentir sí ha sido muy interesante también esta edición porque como dices cada quien comparte pero para todo nos sirve entonces muy buena yo espero que ella pueda integrar todo y ya pueda enviar tengo una duda va a pesar mucho la edición se puede mandar por correo o o como se manda ya ahí es dependiendo del tiempo que se que dure el video esos reyes bueno perdón ahí es dependiendo el tiempo que dure el video y también si agregó clips de otros videos o agregó muchas imágenes eso hará que el peso vaya aumentando pero si no si no se puede compartir como tal por correo se puede compartir ya sea por google drive o por one drive de de outlook o de hotmail esa esa puede ser la posibilidad para que pues se tengan los videos y si no tienen canal de youtube les estemos apoyando a subir los videos los subiríamos no sé cuál canal tendríamos que pensarlo ahí pero también las podríamos apoyar en ese sentido aunque lo ideal sería que saquen su canal de youtube eso sería muy pero muy bueno aunque es probable que ya esté el video ya se subiría a youtube ajá y se subiría ahorita en principio como video privado ajá porque para que digamos no se vean todavía ahorita y cuando tengamos nuestra sesión en donde se compartan los relatos digamos que sea como una especie de sorpresa y que no esté ahí en youtube y que ya varias personas lo hayan visto vamos a intentar que sea como sorpresa y cuando se terminen que estén en privado pero eso sí nos tendrían que mandar antes el video final para nosotros tenerlos también observarlos y hacer este algunas aportaciones o algunos comentarios para que este estos videos puedan ir mejorando bueno el video en youtube es no listado porque privado solamente lo van a poder ver ellos ah cierto cierto gracias marilu si es no listado muchas gracias por la corrección y los y los relatos si es no se pueden pasar por así sea muy pequeñito el más pequeñito que va a salir yo creo que va a ser como de dos minutos entonces están muy pesados para mandarlos por correo este mandarlo por drive es la opción y este si ustedes manejan google es muy probable que tengan una cuenta de google y en la suite a lo mejor nunca han utilizado su canal de youtube pero en la suite les va a salir ya la opción entonces si ustedes ocupan google y tienen correo de gmail porque les ha pedido para abrir es muy probable que tengan youtube así es teniendo el correo de gmail ya lo que hace google es que nos da varias posibilidades y también a pesar de las posibilidades pues también de cierta forma reconocen todo lo que estamos haciendo pero bueno no importa estamos haciendo cosas buenas por la educación perdón por mi paranoia pequeño chiste pequeño chiste pero si google nos da toda esta posibilidad de compartir archivos ya sea por el drive de compartir nuestros videos en youtube es bastante bastante interesante lo que nos permite hacer con herramientas que son gratuitas ya después si uno quiere meterle más megas o más espacio al drive pues si ya tiene que pagar en mi caso pues ya tendría que pagar porque ya no ya no tengo tanto espacio en el drive pero en principio con el espacio que nos da en la nube nos permite hacer muchas cosas como compartir archivos pesados ok muchas gracias gracias este maestro tony vi que se conectó como va usted nos pudiera abrir el micrófono maestro tony para escucharlo yo no que ya estamos como elisa según porque nos están pagando sin trabajar y ellos que dependen de ese tipo de trabajo la vedura si puede ser un factor pero también ellos no hablan que cuando les va muy bien y los que ganan pues ganan pero bueno tu tía se nota como preocupada está hablando por teléfono bueno pero el maestro tony este trabajamos en conjunto y él ya tiene su video ya ah perfecto que pena que ahorita ah pues el que utilice el que utilizamos hoy su audio sus audios y sus imágenes el maestro tony ya terminó su video le quedó excelente que pena con él que apareció esto pero bueno ya sabemos en dónde va Marilu muchas gracias por hacernos la aclaración yo pensé que estaba hablando con los otros y dije ah caray que pena a mí me pareció la asesoría muy productiva si este hay que practicar más en mi caso lo voy a rehacer todo todo otra vez y gracias gracias por la asesoría Marilu gracias Edmundo estuvo muy fructífera esta asesoría ay que bueno muchas gracias y si la idea es tener los relatos ya para el lunes el lunes es nuestro es nuestro reto tenerlo para el lunes y ya les estaremos comentando por correo electrónico cómo van a ser las dinámicas a partir de a partir del lunes y si hay pues alguna necesidad de asesoría o algo pues ya me les pido que me escriban y veamos que que podamos hacer antes del lunes también ahorita en el chat les mandé ya la imagen de la licencia para que la descarguen y la puedan ocupar justo este antes de la primera de la última leyenda si es la de proyectos hoy estamos a miércoles yo creo que el viernes o el sábado para que se los manden a Ed pero para que se los manden a Ed y él pueda ver su video ya en YouTube no listado y si hay alguna modificación o corrección todavía se tenga como el espacio para poder corregirlo porque como justamente les mencionaba Ed la presentación interna entre todos los maestros será el lunes y el miércoles así es algo más alguna otra duda pues de momento no gracias Marilu gracias Edmundo la verdad o sea yo estoy agradecida por la información que nos están proporcionando digo hoy me voy a poner a trabajar con las con las fotos con el video y ya te estaré mandando información Edmundo para que me des una me revises el trabajo ok si cree que ya pueda usted unir los audios este o lo hago yo lo voy a intentar y ya te ya te aviso si a mi solo me falta uno que es este aprofobia ese que me falta si si bueno queda el video ya disponible en YouTube por si quieren regresar a verlo ajá está la parte de la edición de video y también está la parte de edición de audio para que se tenga ahí este un un referente si es que se necesita o si no pues ya nos escriben o se ponen en contacto con nosotros sí 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 gracias bueno si no hay otra cosa que agregar pues damos por terminada esta sesión y esperamos que ya puedan tener sus relatos porque la verdad para nosotros ha sido muchísimo aprendizaje estar colaborando estarlos estarlas escuchando saber qué es lo que piensa cada cada una de ustedes como docente y también qué piensa como persona cómo está llevando a cabo esta cómo está viviendo esta pandemia cómo está compartiendo con sus alumnos cómo está compartiendo con sus mismas familias y al momento de que uno llega a compartir sus relatos con con los alumnos creo que eso va a generar un un vínculo más profundo entre docente y alumno y va a apoyar mucho la práctica docente porque van a van a observar sus alumnos ahí mi mi maestra también le pasa esto mi maestra también le pasó el otro también siente lo mismo que yo estoy sintiendo o sea va a ser muy muy productivo y fructífero el diseño del relato ya en su versión final y llevamos pues un buen tiempo desde las desde desde que vimos el lo que era un relato con la conferencia de la doctora Frida los ejercicios que estuvimos haciendo en las sesiones cuando nos habló también el doctor Mario pues fue un camino la verdad muy bueno en el que estuvimos colaborando compartiendo y charlando haciéndonos ver como personas y como educadores pensando en el bien común de de los alumnos y bueno pues muchas gracias Marilu no sé si quieres agregar algo o si alguna otra de las profesoras quiera comentar algo más no pues muchas gracias cualquier cosa por aquí también andamos muchas gracias por apoyarnos Marilu fue muy fructífero gracias gracias a los dos muy muy buena asesoría gracias bueno cuídense mucho y pues un abrazo virtual y cualquier cosa estamos en contacto si está bien gracias nos vemos muchas gracias gracias por su tiempo bye gracias 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 gracias